Y ahora, un giro del destino. Bill y Ben son las locomotoras más traviesas del ferrocarril del inspector gordo. Se mantienen ocupados, empujando y arrastrando furgones por el ramal que va desde los talleres de Caolín hasta el depósito del puerto. Se divierten trabajando juntos y suelen hacer bromas a los operarios. Pero a veces sus travesuras los pueden meter en problemas. Una mañana, el inspector gordo fue a verlos. Llegó un cargamento importante al depósito grande. Bill y Ben necesito que ayuden a las otras locomotoras. Oh, sí, señor, por supuesto, respondieron los mellizos. Y partieron felices a cumplir su importante misión. Boko estaba descansando en el depósito cuando de pronto, escuchó un par de silbidos familiares. Hmm, suspiró Boko. Llegaron los problemas. El inspector gordo nos dijo que estabas cansado. Bromeó Bill. Nos pidió que lleváramos todos tus vagones. Ustedes nunca dejan de hacer bromas, ¿no? De todos modos, ya conozco sus travesuras y aquí se necesita ayuda. Los mellizos pronto estuvieron muy ocupados empujando y arrastrando los pesados furgones para que estuvieran en su lugar. Finalmente, el trabajo del día estuvo terminado. Los mellizos estaban muy contentos. Irían a la plataforma giratoria por primera vez. Bill subió primero. ¡Qué divertido! Le gritó a Ben. No quería bajarse. El capataz detuvo la plataforma giratoria. ¡Deja pasar a las otras locomotoras, por favor! Ordenó. Bill obedeció, pero por accidente el capataz detuvo la plataforma en una posición equivocada. Bill no estaba en la vía correcta y Ben resoplaba directamente hacia él. Las locomotoras se detuvieron con un chirrido. Se miraron desafiantes. Yo estaba primero, dijo Bill. Pero estás en mi camino, protestó Ben. Tendrás que dar marcha atrás otra vez. ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! El inspector gordo se acercó para parar todo ese ruido. Si no se comportan como corresponde, no les permitiré venir otra vez. Al día siguiente, Ben seguía de mal humor. ¡Ese Ben! ¿Cómo se va a poner en mi camino en la plataforma giratoria? ¡Es una locomotora muy loca! Según me contaron, suspiró Boco. Parecería que los dos tuvieron la culpa. Bah, seguramente entendiste mal. Los mellizos se quejaron del otro todo el día. Hasta el amable de Edward perdió la paciencia. Todo este mal humor crea un ambiente malo en el depósito. Tienes razón. Por eso pensé un plan. Boco le susurró su plan a Edward. Luego el maquinista se lo contó al inspector gordo. Prepararé todo enseguida. A la mañana siguiente, llamó a Bill y Ben al depósito. Boco debe llevar un tren especial al puerto y su tren regular de carga pesada está en la vía muerta. ¿Pueden llevarlo juntos? Pero... Bueno... Protestaron Bill y Ben que todavía no se hablaban. Bien. Sabía que podía contar con ustedes. Llevaré el tren yo solo, resopló Ben. Me parece bien, dijo Bill. Engancharon a Ben a un tren de furgones. Pero era demasiado pesado para que él lo moviera solo. ¡Adelante! Se burló Bill. No puedo, dijo Ben. Luego de pronto los mellizos se rieron. Creo que esta vez no es conveniente que nos turnemos, Ben, dijo Bill. Me parece que lo mejor es que lo arrastremos juntos. Ben estaba encantado. Era bueno ayudarse mutuamente. Pero por sobre todas las cosas, era bueno ser amigos otra vez.